¿Qué es la rentabilidad? Las expectativas empezamos trabajando la semana pasada, el lunes pasado con reuniones con el gobernador y los ministerios, tres ejes tomamos de estas reuniones que fueron la declaración del gobernador sobre el estado crítico que está viviendo el campo, que lo está firmando en las próximas horas esa resolución. El segundo eje es un tema de impuestos provinciales, impuestos nacionales, que estamos pidiendo alguna refinanciación, reestructuración o suspensión de alguno de esos pagos, que estamos en ese tema. Yo para no aburrirlo a todos, porque son temas muy largos y son temas, la verdad que difíciles de explicar sobre todo, pero bueno, son temas más que nada de impuestos nacionales e impuestos provinciales. Y el tercer eje, que es el eje que más nos preocupa y tal vez es el más importante, es la reestructuración y refinanciación de las deudas del sector agropecuario y la quita de las retenciones. Estos dos últimos temas que dije son la clave para que podamos volver a sembrar esta campaña que viene. Sin esos dos puntos va a ser muy difícil. Hoy lo que tenemos son pequeños parches a toda la situación que tiene el sector. Pero estos dos últimos puntos, sobre todo la reestructuración de la deuda y la quita de las retenciones para Salta es importantísimo. Si esas cosas no las logramos, no podemos seguir trabajando en la próxima campaña. Llevo 32 años en la quita, soy productor de siembro, los márgenes se han reducido tanto que nos es imposible seguir con los arriendos y llegar a tener margen. Yo tengo 12 familias que trabajan conmigo y es mi preocupación. Hoy no hay margen en los cultivos y al no tener margen no se puede iniciar, no aguanta más la situación. La verdad que no tenemos grandes esperanzas porque con este gobierno que está hace tantos años es muy difícil tener esperanzas. Pero sí creemos que empezamos a marcar la cancha de los que vienen a futuro no puedan hacer lo que quieran. Nosotros lo que queremos hoy fuertemente es instalar que necesitamos un modelo de cambio, un modelo de país distinto, un cambio de país. Y que esto pareciera ser que no ser de la mano de Scioli. Scioli al decir ni un paso atrás es como que está diciendo que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido bien hecho. Y nosotros creemos todo lo contrario. Y de hecho el gobernador acaba de declarar el estado crítico del sector agropecuario. ¿Por qué no se puede pasar? Nadie dice, nadie dice por qué no se puede pasar. Estamos circulando y tenemos cortados. No vemos ningún choque, no vemos ningún accidente, no vemos nada. Y la gente no nos deja circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!